Hola, yo soy David del canal Mister Dedos y hoy les vengo a presentar algo totalmente nuevo y diferente de mi canal Unos altavoces barra parlante para el computador con subwoofer, el más barato del mercado No sé si ustedes como yo han tenido la necesidad de comprarse unos altavoces Por el hecho de que los auriculares no es por nada, aunque sean los más cómodos del mundo Pues si llevo bastantes horas, cansan, aburren, fatigan Pero utilizar unos parlantes y quitarte los auriculares es una comodidad impresionante Pues si, estos son los altavoces más baratos que llega a encontrar en el mercado con unos subwoofer Entonces, aquí simplemente voy a hablar de mis primeras impresiones que me están dando estos altavoces Y vamos a ver que tan buenos son en su unboxing y su uso Y en futuras ocasiones, si todo sale bien, voy a realizar unos experimentos con estos mismos altavoces Entonces, ya teniendo esta información tan clara, podemos empezar con lo que es el unboxing Entonces, empecemos ¿Cuáles son los parlantes que estaba comentando? Aquí podemos ver que son otra vez parlantes de Trush Ya que esta marca, pues no sé, me ha gustado Entonces, en total Y ahí hay que tener en claro una cosa Son los parlantes más baratos del mercado Que yo encontré con su buffer La verdad, la caja yo pensaba que iba a ser mucho más grande Pues son súper baratos Aproximadamente, menos de 30 dólares Aproximadamente ¿Y qué podemos ver en su caja? Pues realmente, vamos a ver alguna revisión súper rápida Que son los Trush Abora 2.1 Y podemos ver aquí, en español, que es un conjunto de altavoces compacto con subwoofer Y alimentación por USB 2.1 con subwoofer de madera Para ordenadores de sobremesa y portátiles O sea, que cualquier computador que tenga un USB y un jack va a funcionar Entonces, no tendrían ningún problema con eso Vamos a ver qué hay adentro exactamente Aquí vamos a encontrar dos presellos Se cortan fácilmente y se abren Y adentro vamos a encontrar absolutamente nada Ya que pues si ustedes son muy observadores Se dieron cuenta que aquí al lado tengo los parlantes Pero exactamente qué encontramos aquí adentro Además de los parlantes, claramente Vamos a encontrar una guía de uso rápido Literalmente súper rápido O sea, conecta y funciona Ya, así de fácil Y de cómo se deben conectar los cables Que también es súper fácil e intuitivo Ya que tienen colores Y aquí un manual Me imagino que de instrucciones Sí, aquí dice de información O sea, que son de instrucciones No hay ningún problema con eso Esto lo cierro Y no hay mucho más que ver O sea, para computador o portátil 18 watts Realmente son 9 y 9 Y sumándolos 9 y 9 son 18 Pero realmente creo que son los más potentes Que encontrar el precio que estaban Igualmente son los más baratos Que también encontré Y no me quejo Aunque claramente hay unos que son más baratos Pero pues intenté buscar uno que sea como barato Pero a la vez potente Y que sea bueno Pero entonces por eso digo Que son los más baratos del mercado Porque son realmente buenos Con las especificaciones que daban Y poco más No hay nada más que daban O sea, que pues eso es todo Vamos a ver Que tanta es su potencia Esos 18 watts Supuestamente que llega a tener Que tapón de enter Ya lo vamos a revisar Viendo totalmente lejos Y poniendo una canción Y que también se escucha Que también se escucha Y cuál es mi opinión A través de estos parlantes Ok Ahora sí, empecemos Como les comenté Realmente estos parlantes son pequeños Realmente es como una mano O poco más Se agarra fácilmente Son ligeros La verdad Y pues literalmente Como es izquierda Y derecha Le pongo en esa posición Izquierda y derecha ¿Dónde está su buffer? Realmente los tengo aquí arriba ¿Cómo se conecta? Es totalmente pequeño Esto es como para agarrarlo Y abajo está aquí el subwoofer ¿Vale? Y aquí atrás ¿Cómo es? Como pueden ver Yo le dije Muy intuitivo Simplemente son conectados Cable rojo Y blanco En sus respectivos conectores Aquí como pueden ver Aquí está un conector blanco Pues se conecta en el blanco Y el conector rojo Que se conecta en el rojo Así de fácil Intuitivo Y también dice ahí Izquierda y derecha Que es totalmente fácil de usar Este es para el volumen Y este es para los bajos Y listo O sea fácil de modular Fácil de usar Pequeñito La verdad no es todo para tanto Y aquí son los conectores Que les voy a mostrar aquí rapidito Como pueden ver No sé Para mí son unos cables Totalmente cortos Necesito encontrar un adaptado Para que sea más largo Una extensión Porque me queda súper corto Pero no importa Aquí está el cable jack Y el cable USB Que le da la potencia O sea que ya deben conocer Como son 2.1 Y listo ya Una cosa que sí les digo Estos hacen un sonido peculiar Cuando están conectados A la corriente Les voy a acercar el micrófono Para que ustedes escuchen El mismo sonido Espero que lo aprecien Que el sonido se aprecie A través de este micrófono Lo voy a poner Pues la verdad no sé Es siempre más o menos Incómodo y molesto Yo entonces lo que yo Simplemente hago Es desconectarlo del USB Y listo Que pues prácticamente Con eso se soluciona Y pues le voy a decir Desde ahora Son unos parlantes Para computador Por ende No se escucha totalmente fuerte No es que sea El sonido más fuerte De todos Pero igualmente Para estar en el computador Y quitárselo a auriculares Se escucha súper bien Puede escuchar cualquier música Película, serie Que la verdad Sí, a la persona Sí lo recomiendo Voy a darle Como una expectativa de sonido Pero tengan en cuenta Que el sonido Realmente no se tiene que medir Con la cámara Tiene que ser Como una experiencia propia Pues porque están Escuchando realmente El sonido del mic Está sonando El sonido del micrófono Lo que ustedes están Escuchando Lo que él capta Aquí tengo Y vamos a ver Que también Voy a hacer lo siguiente El micrófono va a estar A una distancia Creo yo Que más o menos Donde yo estaría A la hora de jugar O escuchar música Va a estar colgado Aquí en el brazo Y aquí está mi silla Prácticamente en misma posición Y voy a poner una música Para que ustedes escuchen Que tan bien suena Vamos a ver Que tan bien suena Que tanta potencia Ustedes le escuchan Y vamos a ver Que sea una simple prueba Bueno realmente No sé que tanto suene Pero en el micrófono Pero personalmente Si se escucha súper bien Estando aproximadamente A unos 10 metros O sea aproximadamente A 10 metros Lo escucho excelente Y la verdad Pues se puede apreciar Desde esta distancia Puedo ir tranquilamente A la cocina En mi caso Pues la cocina está acá No voy a mostrar mucho Porque está totalmente desordenada Pero en mi caso Voy a ir a la cocina A tomar agua O no sé Organizar la casa Tipo barrer Yo que sé Y se escucha el sonido Totalmente bien Me puedo entrar a mi cuarto Y poner la música Y cerrar la puerta Y también la voy a estar escuchando O sea 19 watts Digo yo que es suficiente Para un computador No necesita mucho más Si tú realmente quieres más potencia Mijo Te va a tocar comprarte Unos parlantes como estos Que tienen No estoy seguro Si son 220 O 2500 watts Pero yo sé que esa vaina Tú la aprendes Y se mueve el piso O sea Literalmente Si tú quieres buscar algo Para el PC No te vas a encontrar algo Con tanta potencia Si no que te tocará Un teatro en casa Vamos a hacer el mismo experimento Escuchando una serie Voy a poner el micrófono Aquí en el brazo Y voy a poner la serie Para que ustedes la escuchen Yo les recomiendo aquí Que bajen los bajos Porque es una serie No es recomendable Que tengan los bajos tan altos Porque van a escuchar como cosas raras Vamos a ver que tal se escucha El micrófono está acá arriba Y vamos a ver Así está mucho mejor Me pregunto ¿Qué clase de juguete es ese? Eres patético El único truco que tiene En lo personal Se escucha súper bien Sí También se puede modificar El parlante Con el subwoofer Para que los bajos Se escuchen mejores O se escuchen menos Y que se noten más los agudos Que los graves Pero realmente Estos son modificando Lo que usted quiera hacer En mi caso Para la música Los graves Se los aumento Prácticamente al máximo Y en la serie Se los disminuyo Porque realmente No es que hay que apreciar Muchos graves Entonces pues Yo creo que ya es todo ¿No? Mira ahí está el subwoofer Que es pequeñito Comparado con Funko Pop Como pueden ver Son aproximadamente Dos Funko Pop De ancho Y uno medio De alto Creo yo Más o menos Y pues sí De eso